La inversión urbanística se duplicó en Marbella en el año hasta alcanzar los 324,7 millones de euros respecto a los 153,4 millones del ejercicio anterior, con proyectos para la construcción de más de un millar de viviendas. La concejala de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel, ha ofrecido esta mañana un balance en su delegación y ha apuntado que el 21 ha sido muy positivo. Ha recordado que si bien el 20 ya fue mejor que el ejercicio anterior, pese a ser un año clave de la pandemia, en los últimos 12 meses ha habido una actividad importantísima. En concreto, ha detallado que en el 2021 se otorgaron 150 licencias para un total de 1.075 viviendas frente a las 99 autorizaciones para 363 inmuebles en el 2020 y las 118 permisos para la construcción de 300 residencias concedidos a lo largo del 2019, cuando el presupuesto total de ejecución material ascendió a 119,7 millones de euros. En este punto, la concejala ha incidido en que ha habido licencias muy importantes, no solo por el número de proyectos, sino porque han puesto un aumento a la oferta comercial y hotelera en los equipamientos públicos. Se ha referido en concreto a una promoción de 357 viviendas con una inversión de 51,7 millones de euros en Nueva Andalucía, Guadaisa. Otros 98 inmuebles por 18,1 millones de euros también en Nueva Andalucía, a 32 residencias en las Lomas de Río Verde por 10,5 millones de euros o a 28 en el Arroyo Palomeras por 8,5 millones de euros. Aprovecho para felicitarles a todos el nuevo año y que podamos vernos siempre dando buenas noticias aquí en nuestra sala de prensa. Hoy vamos a dar el balance anual de lo que ha sido la actividad y el trabajo de urbanismo a lo largo del año 2021. Normalmente nos centramos en las licencias de obra, porque es lo que parece que es más concreto, lo que se ve una vez realizado, y parece que es un objetivo mucho más claro que otros trabajos que se hacen. Pero yo este año quiero poner en valor que urbanismo no es solamente licencias de obra, urbanismo es planeamiento, urbanismo es infraestructura. Y en planeamiento se ha trabajado y se está trabajando en grandes desarrollos para la ciudad, que sin ánimo de ser exhaustivo, pero bueno, pues de algunos de ellos ustedes han oído hablar. Y eso supone un gran trabajo para los profesionales, los funcionarios, los trabajadores que están en ese área. Planes parciales, pues saben ustedes que hemos aprobado el del PINAR, el de Four Seasons, que supone un fuerte desarrollo en esa zona de Marbella, que estamos trabajando en los verdiales, que estamos trabajando en otro plan parcial en la Judía Norte, que estamos trabajando en sectorizaciones, como pueda ser la de Siete Revueltas o el Realejo Marbería. Son desarrollos muy potentes para nuestro municipio, que también en planeamiento y en modelo de ciudad se trabaja en las modificaciones puntuales de elementos, alguna de ellas tan importantes como la del W, que supone un desarrollo de un hotel de gran categoría, más todo lo que supone el área de resort que lo completa. Es decir, todo esto es trabajo que se va haciendo día a día en ordenación del territorio en mi delegación. Lo que sí es cierto es que lo más llamativo, es verdad, siempre son las licencias de obra. Y parece que ahí es donde…, bueno, no parece, es donde siempre hacemos la comparativa, porque son datos exactos, tanto de número de viviendas como número de licencias, como presupuestos y demás. Yo tengo que decir que ha sido un año muy, muy positivo. Ha sido un muy buen año el 2021. Vamos a compararlo con el 2020 y vamos a compararlo con el 2019, porque no por ser el 2020 el año de la pandemia, fue peor que el 2019. Ustedes pueden tirar de hemeroteca de las propias noticias que ustedes vieron. Y cuando hicimos el balance del año 2020, a pesar de ser el año clave de la pandemia, sin embargo, la actividad urbanística en Marbella en el 2020 fue superior a la del 2019. Y, de hecho, hubo un dato muy interesante, y es que durante ese año que se destruyó empleo en casi todos los sectores, excepto en la construcción en Marbella, que fue el único sector que creó empleo. Por eso digo que hacer la comparativa del 2021 con el 2020 es real, porque no por ser 2020 el año de la pandemia, fue un año negativo. Pero vamos a coger esos dos últimos años, 2019 y 2020. Miren, yo voy a dar los mismos datos en cada uno de los años, para facilitar así lo que es la recogida de esos datos. En el año 2019, el presupuesto de ejecución material, hablamos de licencias de obras mayores, el presupuesto de ejecución material fue 119.700.000 euros. Les redondeo las últimas cifras. Se otorgaron licencias para 300 viviendas y licencias 118. O sea, otorgamos 118 licencias para construir 300 viviendas. En el año 2020, como les he dicho anteriormente, a pesar de ser el año de la pandemia, superamos al 2019. Pasamos a un presupuesto de ejecución material de 153.426.000 euros, con un número de viviendas 363 y número de licencias 99. En este caso, el número de licencias fue algo inferior, pero cada una de las licencias tenía más vivienda para construir que en el año anterior. Y llegamos al 2021. Tengo que decirles que el presupuesto de ejecución material se ha duplicado, más que duplicado, porque de 153.426.000 hemos pasado a 324.723.000 euros. Es decir, el doble serían 306 millones y son 324 millones. Para construir un número de viviendas, que es de 1.075, otorgadas en un número de licencias que ascienden a 150 licencias. Como ustedes pueden ver, la cifra es, desde luego, yo la calificaría de realmente positiva, por no utilizar adjetivos más grandilocuentes. Pero refleja una actividad, desde luego, importantísima en nuestro municipio. Aparte de estas 1.075 viviendas, o dentro de estas 1.075 viviendas, ha habido licencias muy importantes, con un número de viviendas muy considerable. Miren, la más amplia, la que recoge más viviendas, es una promoción de 357 viviendas, por un presupuesto de ejecución material de 51.753.000 euros, en Nueva Andalucía, Guadaíza. Tenemos otra de 32 viviendas en Sierra Blanca, o sea, perdón, en las Lomas de Río Verde, por 10.500.000 euros. Tenemos otra promoción de 98 viviendas en Nueva Andalucía. Tenemos otra promoción de 28 viviendas, por un presupuesto de 8.500.000 euros en Arroyo Palomera. La anterior, que les había dicho, de 98 viviendas, es de un presupuesto de 18.100.000 euros. Todo esto, sumando, ya les digo, hasta llegar a las 1.075 viviendas. Aparte de esto, dentro del presupuesto de ejecución material, que les doy total, pues ha habido también otros sectores donde no ha sido solo construcción de viviendas. Por ejemplo, hemos dado una licencia de seis millones y medio de euros, pues para lo que ha sido la adaptación de las obras, las obras de adaptación para el local de Primark. Ustedes saben que la marca Primark se instaló aquí en Marbella, pues esas obras de adaptación de los locales fueron con licencia a un presupuesto de seis millones y medio. Hemos dado licencia para un hotel de cuatro estrellas y 68 habitaciones en Villaparra Palomera, con un presupuesto de 10.200.000 euros. Hemos dado licencia para ampliar, modificar, perdón, obras de modificación y reforma en Alcampo por tres millones de euros. Hemos dado una licencia de cuatro millones doscientos mil euros para un centro de ESO bachiller, un instituto en la zona hospital. Es decir, aparte de construir viviendas y de dar licencias para viviendas, aumentamos, se va aumentando la oferta comercial. Hay licencias para oferta comercial, hay licencias para equipamiento hotelero. Incrementamos el equipamiento educativo, sin olvidar las obras del Hospital Costa del Sol, que también ha supuesto una licencia de 35.900.000 euros. Aun quitando esta licencia de esos trescientos, perdón, de esos trescientos veinticuatro millones, o sea, y decimos, bueno, la obra del Hospital Costa del Sol es verdad que es algo excepcional, no es una vez. Bueno, pero vamos a los números reales, si a los trescientos veinticuatro millones le quitamos los treinta y cinco del Hospital Costa del Sol, seguimos aún superando con creces las cifras anteriores. Y, claro, no nos podemos quedar solamente en las cifras, porque la realidad es que ese es el dinero que el promotor o el constructor invierte en llevar a cabo ese proyecto de ejecución. Pero, acompañando a esta actividad económica y que es un motor económico, después hay contratación de trabajadores. Las cifras son muy buenas, porque el año pasado, cuando se destruyó empleo, como les decía, el único sector que creó empleo fue el de la construcción. Este año, indudablemente, el sector servicios, mi compañero de área que lleva el tema de empleo, lo ha dicho, el sector servicios encabeza, como es normal, la creación de empleo. Pero, fíjense, hay un dato, y es que si comparamos diciembre del 2019, lo que se creó en la construcción en diciembre del 2019, y en diciembre del 2021 estamos en un 65% más de creación de empleo en la construcción. Hemos pasado –le hablo solamente del mes de diciembre– de 368 contratos en el 2019, en diciembre del 2019, a 562 en diciembre de 2021. Es decir, que nosotros seguimos creando empleo, seguimos creando actividad económica. Todo ello, además, hago hincapié, es manteniendo un modelo de crecimiento sostenible. Hay que señalar nuevamente que este desarrollo y este incremento de los proyectos de ejecución de estas viviendas y son conforme al plan del 86. Nosotros estamos trabajando y estamos dando licencias de obra conforme al plan del 86. Es decir, un plan que es sostenible en el tiempo y un plan que hemos incrementado en absoluto el número de viviendas respecto al 86. Con lo cual, no se trata de un crecimiento de ladrillos incontrolados, sino, les decía, un crecimiento con un desarrollo muy sostenible que el plan del 86 todavía permite. Yo estoy, de verdad, pues, bueno, todo lo satisfecha que se puede estar, porque siempre hay que aspirar a mejorar, a más, a seguir reduciendo los tiempos, a seguir facilitando a los inversores y a las personas interesadas en llegar a Marbella, pues, ponerle todo lo que la Administración debe ayudar para que ello sea posible. Yo les decía que hay un nuevo perfil de comprador, lo hablábamos en la última rueda de prensa, que se está instalando en Marbella, que es un comprador no de segunda residencia, sino que viene dispuesto a hacer su primera residencia, incluso su trabajo desde aquí, con las facilidades que hoy, bueno, pues, los medios telemáticos, la informática les ofrece, porque valoran la calidad de vida, valoran la marca Marbella, valora la calidad urbanística que se les está ofreciendo, con promociones de alta calidad, y eso es, desde luego, un sector muy importante. Nosotros tenemos el turismo de temporada, pero tenemos un turismo residencial, que es un sector fundamental para el municipio, y ahora este nuevo sector de estos profesionales o incluso deportistas que vienen a instalarse aquí. Yo espero que en 2022 podamos mantener la actividad. Seguimos con el trabajo de desarrollo del plan general, después de la entrada en vigor de la lista, y a lo largo del año, pues, como siempre hacemos, en las juntas de gobierno, pues, iremos dando, pues, datos, bueno, de las licencias que se vayan aprobando. Yo, nada más, quedo a su disposición, por si necesitan cualquier aclaración o ampliación que yo pueda hacerles. Muchas gracias. Protección Civil realizó un total de 5.196 horas de servicio en el 2021, más de la mitad de las mismas, 2.760 centradas en socorrismo, en las playas, etc. El concejal de Seguridad, José Eduardo Díaz, ha realizado hoy un balance de gestión del pasado año de un cuerpo de voluntarios que ha aumentado hasta los 108 y en los que se sumará una veintena de colaboradores, una vez reciban la formación que está a punto de iniciar. José Eduardo ha estado acompañado del responsable del servicio de emergencias del Ayuntamiento Jesús Seguía y ha resaltado el trabajo desempeñado allí donde se les ha requerido por la agrupación de Marbella y San Pedro Alcántara, a pesar de que en el 2021 estuvo marcado por la situación de pandemia a causa del COVID-19. También ha recordado que han estado presentes en eventos desarrollados en el municipio, como son, por ejemplo, la Cabalgata de los Reyes Magos estática y actividades deportivas, culturales y de ocio en general, entre otros, y ha indicado también que previamente a cualquier concentración de personas en una ciudad turística como la nuestra, hemos elaborado un plan de seguridad y protección civil y ha sido una pieza fundamental en su desarrollo. Asimismo ha explicado que las grandes áreas de trabajo de la agrupación, como intervención, seguridad, grupo sanitario o apoyo logístico, entre otras, han requerido una intensidad muy elevada durante 2021 y también, del mismo modo, ha recalcado dentro de esas 5.000 horas de servicio los 63 rehenes en funcionamiento durante el pasado año que han estado trabajando en medidas preventivas en la montaña, en la playa, también siendo estas dos últimas las principales bazas de su labor. También Díaz ha especificado que se han realizado más de 200 rescates acuáticos, otros 510 servicios específicos en playas y ha recordado que en el 2021, por primera vez, contamos con un destacamento físico a pie de arena y ha recalcado al mismo tiempo la prevención-planificación de los servicios de emergencia. Y el concejal también ha apuntado que otra de las tareas de protección civil se ha orientado a la actualización y revisión de los distintos planes de emergencia municipales, como ha sido el caso de la contingencia COVID-19 y el de prevención ante el riesgo de contaminación del litoral o también el del salvamento en playas o de protección en el puerto deportivo, entre otros. ...responsable del servicio de emergencia del ayuntamiento y a Flores, Salvador Flores, que no se encuentra con Javier Flores, me confundí con su hermano, que también es buen amigo. Javier Flores, que es el presidente o el coordinador de la agrupación de voluntarios, que se ha disculpado esta mañana porque se encuentra de vacaciones. Quiero darle las gracias a todos los voluntarios de protección civil, que yo creo que se lo han ganado pulso, el reconocimiento por parte de la ciudad del trabajo que han desempeñado en favor de la seguridad y de la ayuda en todo lo que se le ha requerido por parte de cualquier colectivo o el propio ayuntamiento, en cualquier evento, en cualquier situación de emergencia que ha sido necesario, especialmente en una situación de pandemia como en la que nos encontramos actualmente. Por eso, en esta memoria densa, que voy a intentar resumirle, se incluyen muchos de los datos más relevantes sobre los servicios que se han prestado. Y me gustaría comenzar destacando que el año en protección civil se ha visto afectado, como no puede ser de otra manera, por la situación de pandemia. Eso ha supuesto un cambio en la estrategia y en el trabajo que ellos tienen que desempeñar. Primero, porque se han anulado grandes eventos, se han reducido en actividad y en aforo ese tipo de eventos, con lo cual el tipo de necesidad, debido a las normas sanitarias de sus servicios, ha sido diferente. Yo creo que eso ha sido un poco lo que ha caracterizado este año. Por eso también hace más meritorio el trabajo que ellos han desempeñado, que, como cualquier ciudadano en este país, también son sufridores en cuerpo propio de la pandemia. Y sin olvidar algo fundamental que quiero destacar de esta comparecencia, el trabajo de protección civil es un trabajo voluntario, con lo cual tiene mucho más mérito todas las horas de servicio que han prestado por esta ciudad. Decirles que, a pesar de la pandemia, se han celebrado eventos, eventos como la Semana Santa, ferias, cabalgatas, actividades deportivas, actividades culturales, ocio en general en nuestra ciudad, mucha afluencia de personas en una ciudad turística como la nuestra. Y ahí siempre han estado presentes los voluntarios de protección civil. En cualquier gran concentración de personas hemos tenido una reunión de seguridad, se ha elaborado un plan de seguridad y protección civil ha sido una pieza fundamental en el desarrollo de esa actividad para garantizar las medidas sanitarias. Junto con el resto de cuerpos de emergencia, policía local, cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, bomberos y también, cómo no, y reconocérselo nuestra asociación hermano DIA. Por ello, decirles que los grupos de protección civil que se estructuran en intervención, en seguridad, el grupo sanitario, el apoyo logístico, esos grandes áreas de trabajo han tenido una intensidad muy alta en lo que ha sido el año 21. De hecho, son, resumimos, en 4.276 horas las que se han desarrollado, más toda la actividad que se ha llevado en materia subacuática. En total han sido 5.196 horas de servicio las que Protección Civil ha desarrollado en el año 21. Creemos que es un número importante de horas que refleja simplemente un dato. Nosotros hemos visto perfectamente y creo que la ciudadanía ha podido comprobar la implicación y el empeño que tienen en cualquier actuación. De estas 5.196 horas de servicio, destacaría los 63 retenes que hemos tenido en funcionamiento durante este año. Retenes que han estado trabajando en medidas preventivas, en la montaña, en las playas, ocupando espacios de disfrute de los ciudadanos, que fruto de la pandemia se han visto incrementados en afluencia de personas y que han sido ellos los que han estado presentes, portando seguridad, recordando las medidas de seguridad y estando pendientes de cualquier situación de emergencia que se pudiera generar. Destacar también la actividad acuática, que se ha incrementado en gran medida, también fruto de la pandemia. Hemos salido a la calle, hemos salido al mar y han sido 222 rescates acuáticos los que se han desarrollado. De hecho, más de la mitad de esta actividad, de estas horas de servicio, se han desarrollado en las playas. Las playas han sido una prioridad absoluta, con cerca de 510 servicios específicos de playas. También decirles que este año, por primera vez, hemos tenido un destacamento físico, un espacio físico en la playa, ocupándonos de la vigilancia en aquellos fines de semana y en aquellos momentos puntuales donde la propia empresa de socorrismo no estaba trabajando, estaban los voluntarios de protección civil. También destacar que no solamente el trabajo de protección civil es importante y de sus voluntarios, sino también la de prevención, planificación por parte del servicio de emergencia, al cual está enfrente Jesús de Guía. Por eso, hemos actualizado el plan de emergencia municipal todo en este año. Hemos aprovechado precisamente este periodo para actualizar y homologar todos nuestros planes. El plan de contingencia COVID, que yo creo que ha sido, además, ejemplo para el resto de municipios, es un plan marco donde establecíamos las normas generales a la hora de organizar cualquier evento o de trabajar ante esta pandemia, el plan de contingencia contra el COVID. Yo creo que ha sido un plan muy, muy importante y que ha sido nuestra herramienta de trabajo, no solo el 21, sino el 20, y seguirá siéndolo, por desgracia, durante este 22. El plan de emergencia de riesgo de contaminación del litoral, que también lo pudimos presentar recientemente. Somos de los pocos municipios que cuentan con este plan. El plan de seguridad y saneamiento en playa, del cual también todos los años nos dan ese reconocimiento público por ser uno de los planes más completos que existen en toda la costa litoral andaluz, y infinidad de planes específicos, cada vez, como les decía, ligados a cualquier evento de masa que se haya realizado en esta ciudad. Destacaría el de la Calgata de Reyes, que ha sido uno de los primeros que se han realizado también en Andalucía, adaptándolo a la nueva situación sanitaria, que este año, por segunda vez consecutiva, lo hemos desplegado. El plan de Semana Santa, que también, aunque no hemos tenido procesiones, sí hemos tenido gran afluencia de personas en nuestro centro histórico, en los eventos religiosos y en distintos actos. ¿Qué decirles de todos los conciertos que se han celebrado en nuestra ciudad? La actividad turística incesante de nuestro municipio ha hecho que tengamos eventos de todo tipo. Y cada uno de esos eventos ha tenido una reunión y una planificación y un plan de emergencia y de seguridad de cada uno de ellos. Igual que el plan de autoprotección del puerto deportivo, igual que todos los eventos deportivos, como el Ironman, que requirió un despliegue de medios importantísimo para poder celebrarse con la máxima seguridad. Así que, como les decía, trabajo humano por parte de todos los voluntarios de Protección Civil, trabajo de planificación y prevención a la hora de desarrollar todos los eventos que se han ido trasladando en nuestra ciudad. Como les decía, también es importante destacar que todos nuestros eventos, y así hemos sido reconocidos con municipios cardiosaludables, están cardioprotegidos en gran medida por los 11 desfibriladores con los que cuenta Protección Civil, que siempre donde hay un evento, donde hay una congregación, una actividad, siempre está un equipo de voluntarios de Protección Civil con ese desfibrilador, poniéndolo a disposición de lo que se necesite. También decirles que en el pasado año realizamos simulacros, porque todo este trabajo no se puede hacer sin la formación, sin la preparación, sin el ensayo de los protocolos a seguir cuando hay que actuar cualquier emergencia. Se realizaron en concreto cuatro grandes simulacros, el de incendio forestal, el de sablamento marítimo, el de autoprotección del puerto deportivo y el de prevención y de contaminación del litoral. También decirles que la labor preventiva se ha llevado a cabo en cuanto al seguimiento de los planes de autoprotección, que por ley tienen que tener los grandes servicios de nuestro municipio, los grandes centros comerciales, las grandes zonas de ocio. Es un trabajo de seguimiento, de estar encima, de que lo tengan actualizado, que se ha realizado y tener nuestra propia base de datos, que lo hace en este caso el Servicio de Emergencia, igual que las urbanizaciones. Muchas veces vemos cómo esa campaña de fuego lo primero que se hace es revisar y actualizar los planes de autoprotección forestal de las urbanizaciones que tenemos en nuestra ciudad. Los informes preventivos que se han realizado en cuanto a riesgos de inundaciones y de fuego, que son fundamentalmente los dos grandes peligros permanentes que tenemos durante todo el año en nuestro municipio. Y también destacar el desarrollo que hemos tenido este verano de la campaña del socorrismo. Ha sido un esfuerzo titánico, donde hemos tenido involucrado una embarcación, cuatro motos de agua, tres patrones, tres socorristas, dos cuads, dos conductores voluntarios y, como decía al principio, una base logística, una base de coordinación en la playa, que es una de las novedades que, además, el año próximo se va a potenciar. Con lo cual, una de las decisiones que tomamos fruto de la pandemia ha sido volcar los servicios en dos patas, como he venido narrando a lo largo de la intervención. La playa y la montaña son las grandes zonas de ocio y de esparcimiento, donde, para dar seguridad, tranquilidad y prevención, hemos querido volcar el esfuerzo de protección civil. Han realizado controles de aforo en todos los eventos que han sido necesarios, para ello tienen la máquina y la formación previstas, y han actuado en los grandes incendios, en los grandes y en los pequeños. Han sido, y ahí, la verdad que han jugado un papel, son uno de los brazos del servicio de bomberos, actúan como un equipo y la verdad que quiero darle la gracia a ambos, ¿no?, por la buena colaboración que hay y, sobre todo, por esa sinergia que tienen los dos cuerpos cuando se produce cualquier incendio, siempre sabiendo hasta dónde llegan las competencias y las tareas de uno. Pero sí, en el último año especialmente, se ha hecho un esfuerzo en esa formación conjunta. Cuando se tienen que intervenir ante un fuego, se activa rápidamente protección civil y las voluntades de protección civil saben perfectamente qué papel tienen que jugar ante cualquiera de esos incendios. Y lo hemos podido demostrar en varios incendios importantes, como hemos tenido de algunas embarcaciones, que son incendios especialmente complejos, tanto en Banu como en Puerto Deportivo, incendios que hemos tenido en el punto limpio, que han sido también con cierta peligrosidad. En los incendios forestales más destacados de nuestra ciudad, prácticamente en todos los que hemos tenido en el término municipal, han estado siempre presentes. Y, especialmente, el esfuerzo que se hizo por la inmediatez, por la rapidez, por el gran despliegue que se hizo en el incendio de Arroyo II y, sobre todo, y quiero destacarlo, en el incendio de Sierra Bermeja, donde jugaron un papel fundamental en lo que fueron los desalojos de municipios como Jubrique, donde ellos fueron los que se encargaron del traslado y la atención de todos los mayores y todos los impedidos que tuvieron que trasladar al municipio de Ronda. Eso junto al trabajo que hicieron con nuestros bomberos en labores de extinción de incendios. En materia de extinción de incendios, como he dicho, se han empleado en total 126 horas en materia de incendios. Han sido una de las tareas, a lo mejor, cuantitativamente no tan importantes, pero sí cualitativamente. Y luego hemos tenido un trabajo también importante en el rescate en montaña. Como decía, era otra de las patas, aunque es cierto que todo el rescate en montaña se coordina a través del 112, y de la Guardia Civil. Somos uno de los equipos de apoyo, tanto bomberos como protección civil, en la búsqueda de desaparecidos o en el rescate de personas que tengan problemas en la montaña. Y también, y yo quiero destacarlo, en la búsqueda de personas y cadáveres, o, por desgracia, cadáveres, que tiene la unidad canina de protección civil, que ha sido reconocida tanto por la propia Policía Nacional como por los propios servicios de emergencia municipales, como una de las unidades más eficaces que hay, ¿no? Y que, además, siempre está colaborando con cualquier otro municipio que nos lo solicite. Pero, en concreto, hemos tenido cuatro búsquedas de personas, 33 búsquedas y rescates en montaña, 12 búsquedas también de personas en la zona de montaña. En barcos hundidos hemos participado y hemos rescatado 18 personas en distintas intervenciones. Y también en el mar hemos buscado a 16 personas que se han rescatado en distintos medios acuáticos, tablas y demás. Hemos colaborado con otros municipios en materias diferentes. Ahí es donde se nos pide ayuda. Hemos estado en Ojen, en Istán, en Benaví, en Ronda, en Manilva, en Mijas, en Jubrique, en Estepona. Ahí es donde se nos ha llamado. Siempre ha habido un voluntario de protección civil dispuesto a echar una mano. Finalmente, daros los datos actualizados de quién compone protección civil. Actualmente son 108 voluntarios. Hemos subido un incremento importante. Y 20 colaboradores que ya se encuentran ahora mismo a punto de iniciar el periodo de formación necesaria para poder formar parte de lo que es el voluntariado de protección civil. 108 más 20, 128 son una de las…, corrígeme Jesús, yo creo que somos la agrupación más grande, prácticamente, de Andalucía. En cuanto a materiales, como usted sabe, tenemos dos bases, dos unidades, la de Marbella y el de San Pedro. Quiero especialmente reconocer el trabajo de la unidad de San Pedro, que no puede encontrarse un poquito más retirada en el término municipal. No han dejado de trabajar en todos los eventos que esa parte importante del núcleo provacional se desarrolla y que le dan una autonomía importante, ya que nos permite poder volcarnos en otro servicio en el resto del término municipal, Nueva Andalucía, La Chapa y el centro de Marbella. Decirles también que pertenecemos a la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Estamos en la Escuela de Seguridad Municipal. Somos miembros, precisamente, por ser una de las agrupaciones más numerosas de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Contamos con 34 vehículos actualmente, un furgón, tres todoterrenos, una furgoneta, 14 bicicletas, 4 motocicletas, 6 remolques, dos vehículos, dos turismos, dos cuas y dos motocicletas Suzuki. Una serie de medios mecánicos que no son para nosotros suficientes, ni mucho menos. Creemos que hay que seguir mejorándolos y, sobre todo, modernizándolos. Y, para el próximo año, ya anunciamos la incorporación, que ya está adquirida, de una nueva furgoneta de transporte de personal y de un nuevo medio, una nueva herramienta que queremos emplear en las playas, un vehículo todoterreno nuevo específico para playa y para rescate en las playas. En cuanto a embarcaciones, contamos con cuatro motos acuáticas, tres más se incorporaron el año pasado. Hemos hecho un refuerzo importante. Y nuestra embarcación, que también está operativa los 365 días al año, y siempre en apoyo de cualquier rescate que pueda ser necesario, con salvamento marítimo o guardia civil. Por supuesto, pues, están equipados y el año pasado adquirimos un nuevo contrato de vestuario, de material contra incendio, de material sanitario, una carpa como puesto de mando avanzado y nuestro plan de formación, que para nosotros es fundamental. Porque si queremos… Y, además, esa es una de las partes, no solamente la vocación de nuestros voluntarios, sino las ganas de formarse y de aprender, yo creo que es una de las cosas que caracteriza a nuestros voluntarios. Y por eso, pues, se realizaron distintos cursos, ya no solamente de formación básica, para poder incorporar nuevos voluntarios, sino de soporte vital básico y de fribriadores, cursos de catografía y orientación, cursos de licencias de navegación, de socorrímio, primer auxilio, cursos de técnicas de movilización y traslado del paciente, gestión logística, cursos de gestión riego sísmico, curso operativo a playas y cursos de conceptos básicos sobre materias sísmicas. Igual, rescate en altura, incendios forestales… En total, 440 horas en materia de formación. Decirles también, y ya voy terminando, que hemos becado a todos los alumnos que han querido para que asistan a cursos de formación fuera del término municipal. También es importante no solamente limitarnos aquí, sino tener nuestra gente preparada para formarse ahí donde quieran hacerlo. Y para eso se les beca por parte del propio ayuntamiento. Y han sido, pues, en total, 21 más 15, han sido 36 horas de…, o 36, perdona, las becas que se han otorgado de formación para poder salir fuera del término municipal. Como empiezo como…, o termino como empecé, son 4.276 horas. Mucho trabajo realizado, mucho esfuerzo, siendo el mes de agosto y septiembre los meses de mayor trabajo. Y creo que resumen esta memoria, pues…, y espero no haberme extendido más de la cuenta, aunque creo que lo he hecho, pues, en alguna medida el trabajo enorme que se ha realizado, que también se vio culminado por primera vez en dos años, que no pudimos hacerlo, en la entrega de menciones con decoraciones a los propios voluntarios y a las actuaciones meditarias que han sido objeto de reconocimiento y que, por fin este año, pues, hemos podido hacerlo. Quiero destacar sobre ellas, o también, pues, la medalla, el nombramiento como hermanos mayores honorarios de la cofradía del Nazareno, en concreto de la Virgen del Mayor Dolor, que también, pues, para nuestra agrupación de cofradía es un honor estrechar vínculos con nuestras agrupaciones y cofradías de nuestra ciudad. Por mi parte, nada más, ha sido muy extenso, ha sido denso. Y Jesús, si hay algún datito más que se me haya escapado…, No, lo único un poquito por destacar es que el feedback que se ha establecido con bomberos y el compañerismo que hace que el aprendizaje en protección civil ha servido para que en la última posición cuatro voluntarios entraran en bomberos y la buena noticia también es que bomberos que se están jubilando ahora se están haciendo voluntarios. Entonces, con eso queda claro, como comentaba el delegado, de esa simbiosis, por así decirlo, o esa estrecha colaboración entre bomberos y protección civil, que creo que es una cosa importante a destacar. Sí, porque ya no solamente para algunos jóvenes puede ser una forma de tener una carrera profesional, o de aprender o de iniciarse en una carrera profesional, o de manera profesional, en la emergencia. Con bomberos especialmente, pero también han sido muchos los que, gracias a la formación que han recibido en protección civil, pues están trabajando en empresas de socorrismo o en distintos servicios que están relacionados con esta materia. Número 9 era de servicio total. Número 9 era de servicio total.